...delante, y el hecho de que estemos unidos aquí todos, todos, cada uno de ustedes, cada una de ustedes están aquí, gracias a la música, en ese pulsar, en ese latir, y a mí me representa justo las cuerdas del coto, como cada frecuencia de cada una y cada uno de ustedes, que al vibrar, al final de cuentas hacen un arpegio y una nota, un sonido, que se esparce en el universo, y eso es real, me parecería un poco jalado en los pelos, pero sí impacta de esa forma, así es que todas estas culturas, todos los ancestros de alguna u otra manera están unidos aquí, están presentes aquí, a través de los instrumentos que tocamos, ¿no?, instrumentos tradicionales de diferentes partes del mundo, instrumentos también contemporáneos, y en esta ocasión vamos a hacer un discurso, un encuentro elótico entre estos dos instrumentos, el coto, que como dijo Sengyo, bueno, tiene un origen, en fin de cuentas, también de Oriente, también de China, pero en el siglo VII también entró a Japón, cuando entró el budismo, también, entonces es un instrumento muy especial por todo este trasfondo, y este instrumento, que se llama hand-pang, es un instrumento de Suiza, un instrumento realmente contemporáneo, que surgió en el año 2000, y está inspirado en instrumentos como el instrumento africano, ese fue el nombre, el steel drum, es el nombre del instrumento en el que está basado, además de otros instrumentos también de Oriente, que se usan para la meditación, entonces, bueno, es un momento muy especial por las voces que se van a unir de un tema muy especial, al cual me gustaría dar una entrada y dedicárselo a nuestros ancestros, a los ancestros de cada uno de los que están aquí. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, no me llores, no me llores, porque si lloras, yo peino, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, y nunca, nunca muero. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 No, que si lloras yo pieno En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero 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 En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Yo siempre vivo y nunca muero Yo siempre vivo y nunca muero